Los docentes del Catatumbo sienten que no hay garantías para ellos en el concurso especial por ser zona de conflicto realizado por el gobierno nacional, pues las vacantes son pocas para la cantidad de postulados que hay. Para el municipio de Convención, dos vacantes directivos, 22 vacantes de docentes y 573 inscritos. Para el municipio del Carmen, 12 vacantes directivos, 46 vacantes docentes y 338 inscritos. Para el municipio del Tarra, son los vacantes para directivos, 117 para docentes y 534 inscritos. Para el municipio de Acarí, 13 vacantes directivos, 87 para docentes y 453 inscritos. Para el municipio de San Calisto, 13 vacantes directivos, 69 para docentes y 331 inscritos. Para el municipio de Sardinata, 5 son los vacantes para directivos, 137 vacantes para docentes y 2,397 inscritos. Para Teorama, 4 vacantes directivos, 90 vacantes de docentes y 580 inscritos. Para el municipio de Tibú, 7 vacantes directivos, 217 vacantes de docentes y 1,620 inscritos.